¡Bienvenidos a este en vivo! ¡Oh, my God! ¡Soy muy emocionada! Bienvenidos a este en vivo. Estoy muy emocionada, ilusionada, contenta y agradecida de poder presentarles esta nueva gira que se llama Piensa en mí. Mi cuarta gira a mis 19 años. Mi cuarta gira. ¡Ay, me siento viejita! Pero no, no estoy viejita, nada más tengo más recuerdos que vida. Y estoy muy emocionada y estoy muy contenta de poder presentarles esta gira que nos ha tardado bastante tiempo en poder lograr una gira que nos tiene muy emocionados en 8 ciudades, de mis 8 ciudades favoritas de Estados Unidos. Vamos a empezar con 8 ciudades. Y me tiene muy contenta, chicos. O sea, me siento como niña llegando a una feria, así que ve todo y está como de que no manches, no manches, no manches. No, no, no. Estoy ilusionadísima porque Piensa en mí justamente para mí es uno de los discos que no ha salido todavía, ya va a salir, pero de los discos que más ganas le eché, que mejor canté en mi opinión, que tuve la oportunidad y el privilegio de trabajar con tantos músicos tan increíbles, mi papá que tiene las mejores ideas del mundo. Y entonces, pues decidimos hacer Piensa en mí. Me tiene muy contenta porque justamente en el mes de la mujer puedo anunciar una de las únicas giras, que eso está mal, pero una de las únicas giras de mujeres en Estados Unidos. Y eso me tiene muy, muy, muy emocionada. Fíjense que desde que yo era niña yo admiraba mucho a muchas grandes cantantes de la música mexicana. Y yo ni siquiera les llegó como ni a los tobillos, pues, pero el poder empezar mi carrera de esta forma y llevarles esta música y traer a esta gente tan bonita que me está acompañando en esta gira Es un orgullo, es un placer, una ilusión y no saben lo emocionada y contenta que estoy. Así que, pues, este en vivo les hago para presentarles Piensa en mí, que es mi gira y estoy muy contenta. Voy a traer la música que hemos sacado en estos últimos dos años, desde la música de boleros, música de mariachi, hasta que Agonía, que acabo de sacar con Yuri. Bueno, lo sacamos que hace como cuatro meses. En octubre. En octubre, ay, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Cinco meses. Ya cinco meses y gracias a Dios la he ido increíble. Es una de las canciones que yo compuse junto a mi papá y a unos amigos y nos ha ido muy bien, muy bonito. Y te lo juro es un sueño y es un sueño para mí poder estar presente en algo tan padre para las mujeres. Más allá que para mí, esto se me hace muy padre que dos mujeres puedan lograr estar en el número uno. Que ya tiene, no sé cuántos platinos y... Tres. Tres platinos. Tres de platino y uno de oro. Oigan, no, nunca he tenido tres de platino. ¡Ah! ¡Qué emoción! Bueno, tres de platino y uno de oro. ¿Con qué agonía? Este... Qué padre, qué padre, qué bonito, qué ilusión, qué alegría. De verdad, es una alegría profunda. Esta gira me trae muy emocionada y les voy a contar por qué. Primero porque siento que cada vez más voy entendiendo y voy apreciando más lo que estoy viviendo. Porque yo creo que a los 14 años pues no estaba tan consciente de lo que era hacer una gira o lo importante que era hacer una gira. El que volara tanta gente conmigo, desde mariachis hasta gente del grupo, hasta gente de producción. Y ahorita sí lo veo. Y ahorita sí me estoy dando cuenta. Y cada vez me doy cuenta de lo afortunada que soy. Imagínense qué privilegio poder decirles que me voy a presentar de nuevo este año. Y eso yo no lo tomo como algo ligero. Porque yo sé que hay artistas que no tienen esa suerte de hacer shows cada año. Y yo tengo esa oportunidad y eso me tiene muy emocionada. Estoy contenta que la gente y que las personas que me rodean crean en mí lo suficiente como para decir Ángela, vamos a hacer esta gira. Entonces estoy emocionadísima, contenta, piensa en mí. Porque, ¿qué más les puedo decir? De verdad, para mí es un orgullo. Y no me siento merecedora de lo bonito, de todo lo bonito que estoy viviendo, porque es mucho. Y estoy contenta de poder estar aquí en The United States of America, siendo México-americana. Está súper, súper padre poder estar aquí en Inglewood ahorita. No saben dónde estoy, pero les voy a decir. Yo estoy en el YouTube Theater. Y pues yo soy Angelina, born and raised. Desde, pues desde que nací vivo aquí, ¿no? Llevo aquí viviendo 16 años y luego nos fuimos a México en la pandemia y así. Pero this is my home. This is where I was raised. And being a Mexican-American for me is a great privilege, because I feel like I get the best of both worlds. And it's amazing that I can be here. And I can sing my songs and I can sing what I'm proud of and where I come from and who I am. And show that to other Mexican-Americans and other Mexicans and other Latinos that are here. And it's really amazing to feel proud of where I come from. And to feel proud of that bilingual-ness. El hablar español perfecto, el hablar inglés perfecto. Creo que para mí eso me hace más fuerte. Y eso es un súper poder para mí. Y me siento muy orgullosa de poder también estar aquí en uno de los mercados más difíciles, que es el mercado anglo. Y ojalá venda boletos, porque ya como que le eché mucha crema a mis tacos y ojalá sí venda los boletos. Ok, les voy a decir dónde estamos. Está aquí. Pero vamos a estar en Chicago el 2 de junio. Espérense, lo tengo aquí en mi teléfono para no andar volteando. Ok, en Chicago voy a estar el 2. En Nueva York voy a estar el 4. En Nueva York, ¿la otra vez que canté ahí? El año pasado fue la primera vez. Y pues también fue la última vez, ¿verdad? No, no, no. Yo salí. Y ya saben cómo tienen esa cultura como de Broadway. Pues yo no sabía que pues también iba en base a los conciertos. Y entonces de repente yo salgo y quedo como 300 personas afuera así de que tomándome fotos y flores. Y la verdad, yo sí estaba así como en shock, ¿no? Entonces, pues vamos a regresar a Nueva York porque la verdad se sintió muy bonito. Y fue una experiencia súper padre. Luego voy a estar en Wheatland, California. En el Hard Rock. ¿Sabes que nunca he cantado en un Hard Rock? Ahí es para toda la gente del norte de California y Sacramento en Wheatland. Sí, o sea, está cerca de Sacramento y así como el norte de California. Luego, Las Vegas, Nevada. Viva Las Vegas. Que by the way, vi la película de Elvis hace como dos años. No, ¿cuándo salió? Hace como un año, ¿no? Con Austin Butler. Qué guapo es. Pero con Austin Butler. Y de verdad, qué increíble lo que es Las Vegas y lo que han logrado en Las Vegas. Y está padre porque pues nos toca cantar ahí este año también. Luego vamos a estar en Irvine, Texas para comer súper rico barbecue. Y luego vamos a ir a Houston, que by the way, ya estoy viviendo en Houston. Entonces, es como mi casa. My home away from home. Y estoy muy emocionada. Vamos a estar ahí en Houston. Luego en Inglewood. Aquí justamente en el YouTube Theater. Ay, me pusieron en las pantallas grandes. Ay, no, qué cool. Se pasaron de lanza, chicos. Qué producción. Y ya, pues terminamos con Phoenix. Y de ahí las que se vayan agregando. Y Jari, pues, y fronteras. Tienen muchas más fechas. ¿Tengo muchas más fechas? Dice Lucía que tengo muchas más fechas. ¡Qué bueno! Así que vamos a calentar la voz, chicos. Lista para cantar. Ay, no, qué emocionada estoy. De verdad, como que me siento como una niña chiquita así. Ya sé que soy, ¿ok? No me digan si eres, pero no tanto. El otro día estuve... Siempre cuento esta historia porque creo que sí estoy genuinamente traumada. Fíjense que una vez estaba en un concierto y llegaron unas niñas chiquititas. Así de que eran muy pequeñas. Y entonces llegaron las niñas y me dijeron... Señora. ¿Puedo sacar una foto con usted? Y yo... Señora, tu abuela. Casi, casi. Pero no le dije. No se los dije. Se los prometo que no se los dije. Pásenme, no veo ni más. Gracias. Ah. Ah, ok. Y entonces, espérense. Entonces las niñas chiquitas así me dicen, señora, ¿me puedo sacar una foto con usted? Nunca me había sentido más ofendida en mi vida. Y eso que me han ofendido bastante. Pero de verdad, como les digo, tengo 19, recalco. 19, eso significa que nací en 2003. Eso me hace generación Z. Y voy a aprovechar de eso hasta que pueda, ¿verdad? Hasta que ella no me vea tan chiquita. Porque es que luego me andan comparando con gente más grande que yo. Y yo digo, señora. Siéntese, señora. Siéntese, señora. Bueno, ya. El punto es que continuemos. Ay, van a salir muchos bebés de esta entrevista, ¿verdad? Y aparte de lo chistoso es que me dicen, tú habla. Y ellos saben que yo voy a hablar mucho tiempo porque a mí nadie me calla. O sea, te lo juro, sé conmilo. Así me decilo. Bueno, el punto es que vamos a continuar hablando de lo que es Piensa en mí. Y me encantaría tocarles algo, pero pues siento que me regañarían. Entonces no lo voy a hacer porque sí me van a regañar. Pero lo que sí es que Piensa en mí es un proyecto que estamos haciendo que se le ocurrió a mi papá y está en colaboración con Simon Fuller, que es un señor muy acá. Y básicamente es la creación del bolero, de dónde viene, de quiénes son los mayores exponentes de lo que es bolero, el Buena Vista Social Club. Estamos básicamente hablando del origen de bolero y de que todo se expresa a través de la música. Y para mí eso es lo más genuino. Para mí yo creo que la música es como yo me expreso, la música es como yo enseño quién soy. Y muchas veces como que me quedo sin voz con las cosas que han pasado, pero lo que siempre me respalda es la melodía y la música que canto, ¿no? No sé por qué me puse triste ahorita, pero es que de verdad yo creo que muy pocas personas saben lo mucho que significa esto para mí. Y es un orgullo porque yo porto trajes mexicanos porque yo soy más mexicana que nada. Y para mí se me hace que mis papás siempre me enseñaron a ser orgullosa de donde vengo. Vengo de muchos lugares. Mi sangre viene de muchos lugares, pero eso no me quita lo orgullosa que me siento de ser mexicana y lo increíble que siento cuando tengo un mareche detrás de mí y canto mis canciones. Para mí eso es lo más importante. Y yo creo que estando en Estados Unidos mucha gente se puede identificar con eso. Tenemos mucha historia de todos lados. Venimos de muchos lugares. Y está muy padre poder reunirnos. Y en junio espero poder reunirnos en este Piense en mi tour, sintiéndonos completamente orgullosos de donde venimos, sea de donde sea y de los países que sean. Piense en mi me tiene muy ilusionada porque me siento mucho más madura. No señora, pero sí madura. Y me siento contenta. Estoy finalmente, hace poquito estoy platicando con mi mamá. Y finalmente me siento como que estoy valorando y entendiendo qué es lo que estoy haciendo. Al principio estaba jugando. O sea, al principio sí era como que me voy a vestir de princesa y me voy a poner una corona. O sea, como que lista para salir a cantar porque era mí como... Estaba jugando, pues. Y ahorita, aunque sigue siendo lo que más me divierte, ya no es un juego. Y de verdad para mí es un orgullo poder estar haciendo estos shows. Es que estoy muy emocionada. Porque aparte, o sea, literal, tengo un video. Les voy a enseñar. Que cuando estaba en camino a hacer este en vivo, porque aparte no estoy haciendo el en vivo en una oficina ni en un lugar así. Estoy haciendo el en vivo, o sea, en el YouTube Theater. No sé qué tan caro les salió esto, pero lo aprecio, chicos, lo aprecio. Y está muy padre para estar aquí porque... O sea, es como... Aquí voy a cantar. Compran sus boletos. Pero cuando estaba en camino aquí, de repente nos tocó a Carlos y a mí, que puse la radio y de repente empezó... Perdón si no te so... Y yo... ¡Ah, soy yo! Nunca me había pasado eso, de que de repente así, de que buscaba en la radio y me encontré. Y eso me dio como mucha energía para estar por aquí este día. Y más que nada se me hizo muy lindo y muy padre porque... Debo admitirles, chicos. No han sido meses fáciles, ¿ok? Entonces estuve un poco nerviosa. Y ya todo ese tema de entrevistas, en vivos, todo me da mucha ansiedad. Y ayer estaba hablando con mi psicóloga de que no podía dormir. Y yo decía, Carmen, ¿qué me va a pasar? Pero me siento tan contenta y me siento tan orgullosa. Y hay más bueno que malo. Y a mí mis papás me enseñaron a ver lo bueno de la vida y lo bueno de la gente. Entonces, imagínense qué increíble poder estar aquí y poder platicarles esto. Y cantarles y compartir con ustedes porque por ustedes estoy donde estoy. Y claro, yo le he echado ganas. O sea, no es que no. Porque yo conozco a mucha gente que no le va tan bien. Eso no hace nada de sentido lo que acabo de decir. Pero lo que estaba diciendo es que yo conozco a gente que le echa igual de ganas y no le va tan bien. O le echa más ganas que yo y no les va tan bien. Entonces, yo sé que esto es por ustedes. Y yo sé que por ustedes es que estoy aquí. Y estoy cantando en estos lugares. Y estoy regresando después de tantos años. Después de todo lo que ha pasado. Desde que agonía hasta los rollos con mi vida amorosa. Hasta los rollos de dónde vengo. Hasta los rollos de todo. Es como de que yo solo quería ser cantante. Y al fin tengo la oportunidad de regresar a ser cantante con mi música y sola. Y me siento como una mujer poderosa y fuerte al poder, a pesar de todo. O agregándole a todo, poder estar aquí. Y poder estar este junio cantándoles en estas ocho fechas. Y en este año haciendo lo que más me gusta. Entonces estoy orgullosa y agradecida. Y hasta ahí mi reporte, Joaquín. ¿Qué decir? ¿Cuándo salen a la venta los boletos por Ticketmaster? ¿Cuándo salen a la venta? ¿Alguien sabe cuándo salen a la venta los boletos? ¿Qué osos, chicos? A la venta el 24 de marzo. El 24 de marzo. La pre-venta sale ya mañana. O sea, chicos, porfis no me hagan pasar unos o compren boletos, por favor. No, o sea, a ver, no, no, no. Mañana pueden estar en la pre-venta que es el 22. El 22 de marzo sale la pre-venta para la gira aquí en Estados Unidos. El 24 ya pueden comprar los boletos. Y este, son ocho fechas. Así que, pues, nos vemos en todos estos lugares que me han tratado tan bonito estos últimos años. Desde todo lo que ven. Chicago, Nueva York. Una por una. ¿Mande? Dila si quieres una por una. Sí. Vamos a decirlo una por una. Ya lo dije una por una. ¿No me estabas escuchando, Erick, Erick? Pero con la fecha y el tiempo. A ver, en Chicago voy a estar en el Auditorium Theater este 2 de junio. Luego en New York, Concrete Jungle Where Dreams Are Made Of, voy a estar el 4 de junio en el Beacon Theater. Este, qué emoción, estuve el año pasado. Luego en Las Vegas, ah no, espérate, Wheatland, California voy a estar en el Hard Rock Live este 9 de junio. En Las Vegas voy a estar este 10 de junio en el Pearl Theater at Palms Casino and Resort. En Irvine, Texas voy a estar en The Pavilion at Toyota Music Factory este 16 de junio. Houston voy a estar este 17 de junio en el 713 Music Hall. Inglewood, California, o sea, donde estoy ahorita. Voy a estar este 23 de junio en el YouTube Theater, que es también semejante lugar donde estoy ahorita. Y Phoenix, Arizona, voy a estar en el Arizona Financial Theater el 24 de junio. Y ahí vamos a ir sacando más fechas. Pero por ahora, mañana ya pueden comprar en la pre-venta los boletos. Y pues el 24, si no me equivoco, salen completamente de la venta los boletos. Entonces, qué emoción, chicos. Estoy muy emocionada. La escenografía es diferente. Traigo diferentes bailarines, música. Traemos este nuevo concepto de Piensa en Mí. Este, es un show con muchas cosas. Y estoy muy emocionada porque, pues, desde los vestuarios, hasta la escenografía, hasta los gráficos que estamos teniendo, pues, vamos a estar cantando. Obviamente las clásicas, o sea, a mí nadie me quita mi chancla, pero voy a estar cantando diferentes cosas que, pues, me tienen muy emocionada. Y estoy contenta de compartirlo con ustedes. Pero, pues, ya me cansé de hablar, Erick, ni tú. Como que ya re... Tu parte divertida, Erick. Ah, vamos a hacer una cosa que le dije a Erick que hiciera hace como 20 minutos, pobrecito. Lo puse en un shock. Pero, básicamente, quiero hacer un... ¿Qué preferirías? ¿Ok? Pero rápido. Una pregunta importante. Dime tu pregunta importante. ¿Alguien preguntó por qué tu gira se llama Piensa en Mí? Porque quiero que piensen en Mí. No, la gira se llama Piensa en Mí porque es de un concepto que va a salir muy pronto, que se llama Bolero. Y, este, una de las canciones más icónicas del Bolero es Piensa en Mí. Y siento que, como con todo lo que ha pasado, con lo que yo siento en el momento en el que estoy en mi vida, en cómo estoy interpretando y cantando y así, esta canción fue la que más me llegó. Y al fin puedo cantar a base de experiencia. O sea, estas canciones las estoy cantando porque, pues, a mí me pasó algo similar, ¿no? Y las puedo expresar de una mejor forma. O sea, entonces, como que se siente, se siente más las canciones y por eso, como piensen en mí, es mi canción favorita del disco. Así se llama la gira. Y el disco sale pronto, en mayo. El disco sale en mayo. Y si no sale en mayo, voy a regañar a Lucía y a Erick y a todo el mundo porque quiero que salga y quiero que lo tengan, es que está espectacular. Y más que nada los videos, o sea, fuimos a Cuba, ya sé que vieron fotos que estábamos ahí en Cuba, Angelitos, este, de verdad nos la pasamos muy bien y vienen cosas muy bonitas. Pero bueno, ya, vamos a hacer la dinámica de qué prefieres. Erick Nieto, ¿estás listo con tus preguntas? Y también invítanos a que te pregunten. Ah, me pueden preguntar cosas también, voy a estar respondiendo, no sé si todo porque, quién sabe que me pregunten, chicos, pero sí voy a estar contestando cosas. Erick Nieto, vas, ande. ¿Qué prefieres, horchato o jamaica? Horchato, jamaica, jamaica. Tacos de pastor o de asada? Asada, no, pastor, pastor. Mariachi o banda? Mariachi. Boleros o rancheras? ¿Por qué haces eso si estoy cantando los dos? Los dos, no. Híjole. Es como si me dijeras Selena Gomez o Hailey Bieber, o sea, no me metas en esas controversias, pero Selena Gomez. ¿Qué prefieres, cantar a caballo o en un escenario? También, ¿por qué tus controversias? O sea, Jaripeo Sin Fronteras, amo esa gira que vamos a tener más de 20 fechas en este año, Jaripeo Sin Fronteras. Es nuestro quinto año haciendo esto, de Jaripeo Sin Fronteras, que canto a caballo. Me gustan los dos, pero ahorita como estoy presentando mi gira, les digo que me gusta más el escenario. Y los teatros, específicamente estos ocho. ¿Qué sorpresas tendrá tu gira? No, musica, no, vestuarios. En ciertas ciudades van a tener invitados especiales. Estoy emocionada porque Irani y David están rompiéndola. Y este, pues voy a tener el honor de que me acompañen en uno de los conciertos. Y pues no, Irani de verdad es una chavita que yo... Bueno, chavita, tenemos la misma edad. Casi, casi voy a andar como la niña chiquita. Es una señora. No, no, no. Irani, que tiene mi misma edad, tiene 19 años, toca el acordeón como yo no he visto a ninguna mujer tocar el acordeón. Es un músico completo, completo y es para mí un honor que mi papá me haya conectado con ella porque la admiro muchísimo. Y a su hermano igual, cada vez más se pone las pilas para ser este gran artista y me tengo... Estoy muy emocionada, básicamente. Vienen cosas muy padres y nuevas. ¿Qué tendrá esta gira que no ha tenido otra y por qué tendrían que ir tus fans? Pues no tendrían que ir mis fans, pero quiero que vayan mis fans. Es algo que estaría muy padre que me pudieran acompañar porque pues... Este... Pues como que hacen que pueda cumplir mis sueños cada fin de semana y eso es algo que... Pues es como de que mi trabajo es mi pasión y eso es un privilegio. Entonces para mí, pues si pueden ir al show, si gustan ir al show, este... Quiero que vayan porque siento que es muy padre poder expresar la música mexicana de una forma moderna y respetuosa. De poder hacer un show completamente familiar porque pueden ir desde enamorados hasta viejitas, hasta niñas chiquitas. Y para mí es muy bonito poder ver cómo la música nos conecta, nos hace uno. Y específicamente también quiero que me escuchen cantar estas canciones porque están muy padres. ¿Quién diseña tus vestuarios y cuántos cambios tendrás en tu show? ¡Ah! ¡Qué es la mejor pregunta del mundo! Me diseñan mis trajes, pues... Básicamente lo que siempre decimos es que el diseñador es México. O sea, siempre tratamos de poner algo mexicano en nuestros diseños, pero pues tengo diferentes diseñadores. Como que lo más importante para mí fue tratar de que casi todas las manos que están puestas trabajando en este espectáculo sean mexicanas, méxico-americanas, latinos, queremos impulsar. Porque pues hay muchos latinos y mexicanos muy talentosos. Por ende, mis vestuaristas, mis diseñadores, mi mamá diseña casi todos mis trajes. Ella tiene unas ideas maravillosas y le dije que pues nunca me dejara por ser diseñadora porque le iría muy bien y ya no me va a querer ayudar en la gira. Entonces, pues nada, este... ¿Y cuántos cambios voy a tener? Pues cuantos me alcance el respiramiento. O sea, yo sí me puedo cambiar como J-Lo como 20 veces en un show. Yo lo voy a hacer, lo voy a lograr algún día. Pero en este en particular yo creo que voy a cambiarme unas 6, 7 veces. ¿Te traes alguna nueva muñeca pronto? ¡Sí! Vamos a estar haciendo una edición de las muñecas con vestidos chapanecos hechos a mano. Entonces es algo que me tiene muy, muy, muy emocionada. Esos son vestidos muy mexicanos, pero de esas solo vamos a sacar poquitas porque es un rollo para que los artesanos lo puedan hacer. Pero sí. ¿Qué prefieres, elote o esquite? Esquite. Porque tengo problemas de mandíbula, entonces no puedo morder el elote. ¿Qué prefieres, componer canciones de amor o desamor? De amor son más bonitas, pero de desamor me salen más fácil. Me han rotado mucho el corazón. ¿Qué más, qué más? Eric Nieto, ándale, ándale. Ya, ya. La preventa, una vez más. A partir de mañana, a las 10 de la mañana, y el código es Ángela. ¿Para qué? Para la preventa. Necesitan un código que es Ángela. Chicos, necesitan un código para mañana. Ángelitos, ángelitas y ángelites. Escuchen bien. Mañana empieza la preventa. Pero para poder meterse a la preventa, para tener los mejores boletos, si es que quieren comprar los mejores boletos, tienen que ir en el mejor precio aparte. Es mañana y empieza a las 10 usando el código y la clave Ángela. No Angélica, no Angie. Ángela. Ok, ángelitos. Así que Ángela, mañana en la preventa para poder comprar sus boletos buenos, bonitos y baratos. ¿Y al 24? Ah, y al 24 empiezan los boletos también buenos, bonitos y baratos, pero no tan baratos como comprarían mañana. ¿Qué prefieres, salsa roja o salsa verde? Justo estuve teniendo una conversación al respecto. Beb, yo prefiero salsa verde, la neta, pero la roja también es buena. ¿Hamburguesas o tacos? Tacos. ¿Perritos o gatitos? Perritos. Aunque la canción... No, 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 no. ¿Tendrá sorpresas tu nuevo disco, alguna colaboración? Sí, y no la que se esperan. O sea, la neta es, tiene colaboraciones con gente icónica. Y gente que, para los boleros, fue el máximo exponente de los boleros. ¡Sas! ¿Anunciarás pronto shows en México? ¡Sí! También tengo que ir a México, chicos, chiques. Estoy emocionada porque... Híjole, Paco, ponte a trabajar, necesitamos más shows en México. Pero se supone que tenemos unos... Lucía, ¿verdad que tengo unos shows en como dos semanas? Sí. ¿Sí, verdad? Sí, sí, sí. Sí, Reina, sí tengo shows. Esperen, chicos. ¿Otra para Monterrey? ¡Tux Lago Tierres! ¡Tux Lago Tierres, chicos de Tux Lago Tierres! Ahí nos vemos, pero no es el Piensa en Mi Tour. Después vamos a hacer un Piensa en Mi Tour en México. En Texcoco estás en México. En Texcoco. ¿Qué? Texcoco. Texcoco. El 16 de abril, dice Carlos. Bueno, bueno. Y el 22 estás en Monterrey con Jaripeos Sin Fronteras. Ah, claro, voy a estar en Monterrey con Jaripeos Sin Fronteras. ¡Qué emoción! ¡Híjole! No, este año, de verdad, estoy muy emocionada, agradecida, contenta, porque es como de muchos shows, mucho trabajo, muchas cosas, y me tiene como, lista, lista. Pero tengo que hacer ejercicio porque, pues, ya me estoy cansando de que... Y así ya me canso. Ok. Vamos a despedirnos. Nos vamos a despedir. Lucía, ¿por qué andas así de que ya nos tenemos que despedir? Chicos, chiques, qué triste. A mí me gustó platicar con ustedes. Hace mucho tiempo no hacemos un en vivo y hace mucho tiempo no hablo con ustedes de lo que es importante para mí, de lo que me gusta, y me siento contenta de poder compartirlo con ustedes. No tengo lentes, así que no puedo ver los comentarios, pero por lo que me dice Eric y sus caras son bastante buenas, entonces les agradezco por amor, por su cariño, por siempre apoyarme, por estar en las buenas y en las no tan buenas y las malas que también hemos tenido. Estoy feliz y agradecida de poder estar con ustedes y de presentarles Piensa en Mí. Pueden mañana mismo, mañana mismo pongan su alarma a las 10 de la mañana. ¿10 de la mañana de Los Ángeles? Sí. 10 de la mañana de Los Ángeles. No sé qué hora sería en otro lugar, pero a las 10 de la mañana en Los Ángeles vamos a estar en la preventa con el código Ángela para que vayan a comprar sus boletos para mi gira de Piensa en Mí, el Piensa en Mí Tour. Estoy muy emocionada, chicos. También estás nominada a la más. ¿Estoy nominada a la más? Mejor artista regional mexicano. ¡Eric, qué sorpresa! ¡Qué sorpresa, chicos! Que voten. Chicos, pero siempre me nominan y nunca gano nada. Ya ganaste, ganaste premio a la Nuestra, mejor artista regional mexicano. Pero no contó porque no estaba ahí. O sea, cuando me ganan los premios no voy. Y voy a todos menos a los que me gano. Triste situación, chicos. Pero gracias a mis amigos de premios a la Nuestra por ese premio y a ustedes por votar por mí, pero pueden votar por mí en los lamas. Pero ¿saben qué? En esa misma categoría está mi papá. Entonces voten por mi papá. ¿Qué más les iba a decir? Pues nada, chicos. Espero que tengan un maravilloso día. Gracias por acompañarnos en este en vivo. Les agradezco por su amor, por su cariño y por su apoyo. Espero que estén teniendo un buen día. Y espero que el universo les regrese todo lo bonito que me dan.